bueno 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 estamos aquí en un nuevo vídeo para ver el nuevo trailer de los sims 4 aventura en la selva vale sale este 27 de febrero no me voy a poder comprar pero bueno no está mal la temática me ha gustado el vídeo yo ya lo he visto voy a quitar el sonido en un futuro sí que me lo compraré eso está claro pero bueno y la verdad que está súper súper chulo súper bien currado y vamos a verlo y hay un detalle que me ha encantado que está al final del vídeo lo veremos mira pack de contenido aventura en la selva mirar espera espera esperar es que aquí hay mucha información a ver vamos a ponerlo por aquí desde aquí se ve que han añadido a ver este arco es precioso sea este supongo yo que sea decoración no será un arco la verdad que es precioso yo lo veo un estilo muy a lo mejor me equivoco vale pero no sé a mí me recuerda mexicano la verdad el estilo de esta especie de barrio destino turístico que quería comentar una cosa por cierto y nuevas plantas o me lo parece a mí la verdad que son estas plantas preciosas y quería comentar que a mí hay una cosa que creo que van a hacer y es los destinos turísticos van a ser todos en packs de contenido eso yo creo que está más que claro porque si ya tenemos vamos a tener dos destinos turísticos en paz de contenido cada vez que se les ocurra yo que esté aventura en la playa o de safari y tal lo van a hacer un pack de contenido me da a mí o esquiando y será un pack de contenido bueno a lo mejor no por el tema de las estaciones ese pues a ver me estoy inventando yo y la historia vale podemos ver lo que es la estatua que es preciosa vale los postecitos de tendecitas eso serán como las tiendas que hay en san mes uno pero más en plan rústico la verdad que está bien aquí podemos ver que le están vendiendo ahí baratijas y ya piensa a esto es una basura me está intentando estafa ésta está comiendo nueva gastronomía está guay aquí podemos ver una nueva ventana más plantitas la verdad que hay muchas plantas por lo que estoy viendo mirar mirar esta habitación o sea yo creo que este estilo el de la chimenea que por fin una nueva chimenea yo es que no sé por qué hay tan poquitas chimeneas de verdad es un estilo yo creo que muy mexicano la verdad una mezcla de culturas pero yo yo voto que es mexicano esto será la mesa de arqueología que está muy guay aquí otra especie de planta de decoración esta cortina es del juego base que la añadieron y tal si no me equivoco con lo de los infantes y eso ahí tiene como unas grietas la pared con lo cual a lo mejor posiblemente tendremos nuevas grietas para la pared gracias eran muy necesarias aquí esperar aquí en este lado aquí esta mesa me da mi que es de seis una mesa más de seis posiblemente redonda me refiero una mesa redonda de seis o de ocho quien sabe no sé a mí me da que es de seis ahora esto se van a la selva la jungla y tal este puente es una pasada la verdad que yo tenía esperanza de que a mejor aquí incluirse la herramienta de elevar del terreno y todo eso pero me da a mí por la pinta de este solar que no inclusive yo me esperaban el poder hacer lagos naturales me da a mí que no de momento eso no hay aquí la puerta la verdad que el templo mola un templo azteca nunca lo han hecho en los sims 4 o sea en los sims en general yo creo que nunca aquí el esqueleto del templo a mí me recuerda un montón a la momia de los sims 3 trotamundos es igual que los de la momia sólo que sin vendas y también a bonhilda también pero bueno el rollo es más estilo a la momia que abre el cofre y consigue un tesoro y qué bien que es pues una cosa brillante que no vas a saber qué es hasta que no compras el pack explorar a la selva y vemos como la nueva profesión de arqueología y la verdad es que el pan me gusta sobre todo por las plantitas que trae a ver aquí hay una más hijo de objetos que es estupendo mira por uno tenemos un asiento un tejadillo más una fuente una fuente muy estilo yo creo que es muy mexicano un mueblecito que yo creo que bajo con este del baño que está aquí aquí vemos como una mesa de exposición parecido ya te digo lo de urbanitas aquí podemos ver una parrilla una nueva parrilla está guay y la verdad que parece que está hecha un bidón yo creo que es un bidón pero bueno nunca hemos tenido esto en los 4 está bien la chimenea que es muy bonita la verdad y además por la pinta que tiene supongo yo que se podrá poner tanto en interior como exterior lo que ya tiene como el tiro hecho no sé mola para unos patios exterior yo lo veo muy apropiado la pila está para lavar la de esa aquí este esqueleto que me a mí que habrá esqueletos que sean jugables y otros que sean como la palanca porque veis lleva aquí el mismo palo y después aquí unas vasijas que están muy guays y tal aquí más ahora lo veremos pero esto me ha hecho mucha gracia está el esqueleto aquí como limpiando la casa sea lo podremos seguramente tener como un personaje más en nuestra unidad doméstica o sea eso sí que está muy chulo vemos aquí unas nuevas encimeras porque estas no están unos nuevos expositores aquí y aquí y la mesa redonda al verla no sé a lo mejor sé que es de 4 simplemente pero yo creo que iba la pinta era de 6 esta es la mesa de arqueología que a ver si la ampliamos ver en pantalla completa vale si la ampliamos aquí podemos ver la mesa arqueología en detalle el esqueleto que está aquí limpiando esta especie como de reliquias que han encontrado más plantitas unos libros proyectiles que estos creo que son de juego base si no me equivoco y esta alfombra también no me la pegáis y esta de aquí esta alfombra también es del juego base vale estos cuadritos creo que también son de juego base esto de los peces supongo serán los nuevos es un percero también el juego base y el solecito ese también y la estantería también por supuesto o sea aquí lo que vean utiliza muchas cosas del juego base pero bueno no está mal como veis disponible el 27 de febrero yo lo veo bastante bien el pack sobre todo si te gusta el estilo de arqueología que es el profesión yo creo que nunca ha existido en los sims y no sé está guay está guay y lo del esqueleto pues está graciosillo la verdad que han conseguido hacer que un esqueleto que siempre da mal rollito esté gracioso la verdad que mola un montón y nada dijo este vídeo por aquí que no quiero que se haga muy largo y muchísimas gracias por verlo y por ir suscribiendo que cada vez somos más ya os invito a si no estáis suscritos a que os suscribáis y nos veremos en un próximo vídeo chao